¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal ¿Cómo están? En el vídeo de hoy les traigo una reseña que principalmente muchísimas niñas me han estado pidiendo y es la colección que Sedal hizo con Karol Sevilla. Si por una extraña razón no saben quién es Karol Sevilla y es una actriz y cantante mexicana principalmente conocida por su personaje en Soy Luna. Entonces, si están aquí porque son fans de Karol o simplemente quieren conocer todo acerca de la nueva colección negra de Sedal llegaron al lugar adecuado. Yo la verdad puedo adelantarles que más allá de cualquier cosa estos productos llamaron muchísimo mi atención porque contienen aloe vera al parecer como ingrediente principal y pues si ustedes ven mis vídeos saben lo mucho que a mí me gusta ese ingrediente. Pero pues esta es su primera vez por aquí, les doy nuevamente la bienvenida. Espero que les guste el vídeo, que se suscriban y sin más, demos inicio. Bien, la colección cuenta con un shampoo, un acondicionador y una cremita para peinar. En la botella no nos especifican para qué tipo de cabello sería más efectivo así que podemos deducir que viene muy bien para casi cualquier tipo de cabello. Y pues está eso increíble porque también nos puede indicar que la fórmula está bastante balanceada. Si ustedes han probado estos productos asegúrense de dejarme sus opiniones en la cajita de comentarios para que así todos nosotros tengamos una idea de qué tal funcionan en distintos tipos de cabello. Mis opiniones van a estar basadas en mi tipo de cabello que es rizadito, ondulado. Tengo una piel normal pero tirándole un poquito a grasa. Yo ya llevo probando el shampoo y el acondicionador como desde hace unas dos semanas más o menos. Lo que voy a probar por primera vez aquí con ustedes para mantener ese pequeño factor sorpresa va a ser la cremita para peinar. Hablándoles del shampoo y del acondicionador, como de costumbre yo ya los traigo aplicados. Principalmente nos prometen purificación gracias al carbón activado que contiene e hidratación gracias al aloe vera. Esto de que contengan carbón activado me parece increíble y el color obviamente también. Ya que les estoy hablando de las botellas también nos indican que estos productos contienen ingredientes orgánicos y que no están probados en animales. Además que la botella es 100% reciclable. Bien, pues hasta este punto vamos bastante bien. Yo sinceramente le tengo muchas expectativas a lo que sería la cremita para peinar porque en sí a mí los productos de Cedal me gustan muchísimo y si mal no recuerdo este tipo de colaboraciones, por ejemplo la última que hicieron con Yuya a mí me gustó muchísimo. Así que Cedal no puedes defraudarnos esta vez y menos con productos que contengan aloe vera. El shampoo se siente muy suavecito cuando te lo aplicas, también te deja suave el cabello cuando seca, no se atora, hace una espuma bastante linda, suavecita. Me gustó mucho. Hablándoles del aroma, huele rico el producto así como a talco de bebé pero también un poquito a hierbas. Muy, muy fresco. Yo como tal no esperaba una fragancia tan fresca porque siento que Cedal me tiene muy acostumbrada a fragancias dulces pero huele muy bien. En cuanto al acondicionador me gustó muchísimo porque se siente muy suave cuando te lo aplicas, desenreda el cabello cuando lo enjuagas, se siente súper suavecito y eso a mí me encantó. Como les decía el color me parece muy bien pero por ejemplo del acondicionador yo sí esperaba un color gris, negro pero para mi sorpresa el producto es blanco. De shampoo el tono es más grisecito aunque yo esperaba algo más oscuro para que fuera algo así más, más sorprendente. Con el acondicionador lo que no sé es cómo le hacen para que no sea gris si es que contiene el carbón activado. A ver, pues vamos a conocer de una vez qué color tiene la cremita y la textura. Tiene una textura al parecer cremosita y es blanca total, lo cual no sé si sea la fórmula o que tenga muy poquito carbón. Huele exactamente igual a los dos productos como a talco, limpio, hierbitas. Voy a ver qué es lo que nos promete hacer por el cabello. Me parece que exactamente lo mismo que el shampoo y el acondicionador. Remueve impurezas y elimina las toxinas del cabello dejándolo naturalmente suave e hidratado durante todo el día. Realmente como les digo los productos son muy suavizantes, luego luego siento el cabello muy manejable. La textura de la crema es cremosa pero también se siente como un gel. En el cabello se siente ligera pero sí percibes luego luego que tiene algún tipo de aceite o me imagino cera. Desenredo bien mi cabello. Y vamos a ver cómo activa la onda. Al parecer bastante bien. Me gusta. Sí, darle forma al cabello a mí me está pareciendo fácil. Oigan, pues si de verdad esta crema funciona ya tengo el reemplazo de la Rizos Definidos porque pues esta tiene aloe vera y creo que eso la hace más nutritiva. Sí, está padrísima. Y hago lo mismo del otro lado. Por cada sección estoy aplicando algo más o menos así. La textura me gusta. Sí, como les digo, se siente como de un gel pero a la vez una cera muy ligerita. Bien, pues yo definitivamente en cuanto a la textura y aplicación a la cremita para peinar le doy 5 estrellitas. A lo que es al shampoo y al acondicionador igual me gustaron bastante. Al aroma yo le daría 5 estrellitas. Me gustó algo suave, fresco. Muy bien. ¿Qué les parece que mientras el cabello va secando les platico el costo de los productos porque esa categoría ya se me ha andado olvidando. El shampoo cuesta aproximadamente 55 pesos mexicanos. mexicanos lo que vendría siendo unos 2 dólares con 50. El acondicionador unos 30 pesos lo que sería un dólar con tantitos centavos. Y la crema para peinar 40 pesos o sea unos 2 dólares. Ahora, pasando a los ingredientes, vamos a checar si verdaderamente el carbón activado y el aloe vera son los principales ingredientes. Bien, pues los productos no tienen mucha sal. Así que si tú tienes el cuero cabelludo seco gracias al aloe podría ser un producto que no reseque tu piel. Tampoco contienen parabenos y pues está increíble que como los productos no tienen conservadores muy fuertes, no sean cosas tan llenas de sal. Hasta aquí excelente. En el acondicionador encontramos glicerina, en la crema para peinar parafina, ácido láctico y también glicerina. Lo que todos los productos comparten es aceite de argán, aceite de coco, jugo de aloe vera y polvo de carbón. Como podemos observar, el carbón activado y el aloe no serían los principales componentes de los productos. Por cómo están listados nos indican que los productos contienen más aceites que estos ingredientes, pero por el costo se entiende ya que si verdaderamente tuvieran el aloe vera y el carbón más arriba, pues no costarían 40 pesos. Por eso a los ingredientes yo les daría 4 estrellitas porque nada más con que hubieran puesto la sábila un poquito más arriba que los aceites, yo hubiera sido feliz. Muy bien, pues ya nada más falta que mi cabello seque, así que me voy a ir un ratito, pero ustedes no se vayan que yo esté de regreso. Y así es como queda el cabello, díganme en la cajita de comentarios qué les parece. A mí el resultado me gustó bastante, creo que la cremita para peinar sí es muy versátil y se adapta perfecto a cualquier tipo de cabello. La crema define muy bien el pelo, soporta también excelente el difusor. El shampoo, el acondicionador creo que también ayuda muy bien a que el cabello tenga esta textura, sensación. Yo creo que las tres cosas funcionan muy bien. Así que por eso a toda la colección y al resultado le doy 5 estrellitas. Como les comentaba, creo que la fórmula sí está bastante balanceada porque si hubiera tenido más carbón, a lo mejor sí resultaría secante para una piel más seca. Pero gracias a que el producto es muy humectante, se adapta a distintos tipos de piel, de cabello, así que cualquier persona podría darles una oportunidad. En cuanto a la imagen, creo que también me gustó muchísimo. Como les comentaba en un principio, este color oscuro sí hace que resalten los productos. Entonces como aquí dices, ¿qué es eso? Y en cuanto a la suavidad que tanto nos prometen los productos, sí creo que desde el shampoo hasta la crema para peinar, excelentes. Chicas, pues por mi parte eso sería todo. Espero que este video les haya gustado, que les haya sido de mucha ayuda para saber si los productos de Karol Sevilla funcionan, valen la pena. Nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse y visitarme en Instagram para estar en contacto. Bye.